El exfutbolista Rivaldo, campeón mundial con Brasil en 2002, le recomendó este miércoles a Neymar ignorar las críticas que viene recibiendo en la prensa de otros países por sus polémicas caídas en la cancha cuando recibe una falta y seguir repitiéndolas cuando las necesite en el mundo. De Rusia 2018, Neymar juega como siempre lo hiciste y no te preocupes con los comentarios de los otros países porque muchos ya regresaron a casa, afirmó Rivaldo, que, como Neymar, también fue ídolo del Barcelona español, en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook. Si tienes que eludir, elude. Si tienes que hacer una filigrana, hazla. Si tienes que hacer un gol, anótalo. Si tienes que caer por una falta, cae. Y, si tienes que ganar tiempo quedándote en el piso, gánalo. Porque todos hacen lo mismo, agregó el elegido por la FIFA como mejor futbolista del mundo en 1999, Rivaldo aclaró que la polémica provocada por las caídas de Neymar, algunas convertidas en burlas replicadas en las redes sociales, obedece a que el brasileño es el mayor astro que queda en el Mundial de Rusia 2018 y el mayor ídolo de Brasil. Neymar en el duelo contra México, AP, y eso, infelizmente, está incomodando a mucha gente, y no sé por qué, lánzate al ataque, como siempre, y sigue encantándonos con tu fútbol, agregó el ex atacante de la selección brasileña antes de despedirse con, un abrazo, para Neymar, en esta nota, Mundial Neymar Rivaldo Brasil-México actor teatrero.